Jam Beach 47 Princesa Tu decidiste irte Yo simplemente accedí a tu pedido Yo me he perdido En tu juego Oh no Y no se vale Tu me hiciste un enredo Vayas a ver Con que intención me hiciste No se Pero es obvio Que por mi tu te derrite Yeah Háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito en la pared Yeah Y háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Entre la pared Yeah Ese man a ti No te corresponde Cuantas veces te ha fallado Y tu sigues viviendo de un engaño Oh no Admite que Ey man no sufra De tu lágrima Yo soy al baño Vete y dile Que no te busque Mientras tu lloras Y el con el boste No te quiere No te ama Cuantas noches Sola Durmiendo en tu cama Y yo deseándote No sabes como lo imaginaba Que cuando te venías Yo me sonreía Ven 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 Báilame Como lo hacías aquella vez Ven Y notízame De la cabeza a los pies Ven Báilame Como lo hacías aquella vez Ven Y notízame De la cabeza a los pies Háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Y háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Dentro de la pared Baby Mami como tú Existen dos Eres una en un millón Y te gustó lo que yo probó Porque conmigo se arrebató Me chingo con ese pico Y te bota fuego Y está el garete Anda suelto No está puesta pa' cualquiera Dice el que que le atente Le mete candel Ya no cree en un cúpido Por culpa de un estúpido Ahora ella cerró su corazón Pero yo con un beso La pongo en la ilusión Porque ese soy yo Te gustó Como yo Te lo entró Y te encantó Como yo Te beso en el cuello Y háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Y háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Ven entre la pared Ven y báilame Como lo hacías aquella vez Ven y báilame De la cabeza al pie Yeah 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 No Oh no Oh no Oh no Baby Yan 24-7 Soy el man que duró el mente Y tú eres mi rosa, mi flor, tú eres la rosa que adorna mi jardín Y tú eres mi luz y mi oscuridad cuando estoy pobre Tú eres mi otra mitad porque yo me siento feliz cuando estoy contigo a mi lado Pa' que me yaque mi corazón muy latente, que contigo sea igual garete No creen cualquiera, solo a ti se enamora Mirándose en clarito y tus ojitos que enamoran y tu boca que la quiero besar Y tu cuerpo que la quiero agarrar de esa cinturita pa' bailar de aquí para allá De este lado, al lado, tómame, bésame, acaríceme y tócame Tómame, bésame, acaríceme y tócame Como yo, ya no encontrarás Como tú, yo ya no hallaré Como yo, tú no encontrarás Ay, como tú, ay, yo no hallaré Oye, tú eres mi princesa Pero desde el día que te fuiste Yo me quedé pensando y dije Ok, ok, tranquilo ya Déjalo que se vaya pues Dentro de Yes, solamente se ama una Y tú sabes, dilo Otra liga Subiendo los niveles y profundizando tu corazón Desde la cadena Records Versión oficial O'Neill Plus